Bienvenidos a este nuevo noticiero, hoy vamos a hablar de las 5 noticias más importantes en cuestiones financieras, bancarias, económicas y tecnológicas recuerden que la noticia más comentada tendrá video propio mi nombre es Edwin López, más conocido como Teto López y los invito a suscribirse y darle like a mi contenido también recordarles que tengo un grupo de Telegram para que vayan a preguntar lo que quieran si encontré una tarjeta de crédito, un crédito, no sé, de algún almacén o algo, vayan y pregunten allá allá entre todos investigamos y nos ayudamos con tasas, tarifas, etcétera si encontraste una tarjeta por ejemplo que te ofrecieron del banco Pepito Pérez miren me ofrecieron tal tarjeta, ya te vamos a decir, fea, horrible, teclado, seguros, cuta, manejo, fondo de garantías entonces también para que entren allá y por último invitarlos a escuchar el nuevo podcast del canal bueno ya no es tan nuevo, me va a tocar quitar esa parte de nuevo pero sí, ya tiene un tiempito Tarjeteros by Teto López disponible acá en YouTube, en la lista de reproducción del canal ahí lo buscan, podcast, ahí está también está en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast de todos modos, acá en la descripción les estoy dejando el link para que vayan a escuchar otra cosa, es uno de los podcasts en cuestiones financieras más escuchados de Colombia la verdad, muy 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 feliz por eso y pues nada, agradecerles a todos ustedes los que me están escuchando no siendo más, ahora sí, vamos con el intro y comenzamos Siento que tengo un ojo más chiquito que el otro ese día tengo sueño también, está muy tarde son las 2 de la mañana la primera noticia del día es sobre Binance y es que lanzó la primera tarjeta cripto en Colombia bueno, bueno iba a decir que me iba a llegar primero que la litio pero tengo que decir que la tarjeta litio ya me llegó entonces no sé si está de mano a la otra la unboxeo y revisamos ahora sí litio por fin después, o sea, de una vez por todas antes de que me enloquezcan pero me dicen Teto, revisa litio, Teto, revisa litio ustedes saben que tengo una opinión muy adversa a litio y generalmente a todas las criptomonedas incluyendo a Binance pero pues, tengo que decir me llegó de primera ya la tarjeta física de litio de todos modos por el momento hubo una primera tanda de tarjetas donde pues tú la solicitabas y te la daban se podía solicitar la virtual y te indicaba que a los 30 días siguientes de haber pedido la tarjeta virtual te iba a llegar una tarjeta física a la casa también estoy pendiente de la llegada de esa tarjeta física ojalá llegue rápido también podríamos compararla con la tarjeta de litio por el momento me llegó a mí un correo y me empezaron a publicar en sus redes sociales que fue un éxito esta primera tanda y que próximamente saldrá otra tanda eso significa que ahora mismo ya Binance no está dando tarjetas por el momento esta es emitida por Movi una billetera bajo monto que a propósito yo he revisado acá en el canal ya que se necesita un emisor regulado por la superintendencia financiera de Colombia para este tipo de operaciones no de cripto ni nada de eso sino la operación de de que recordemos en una tarjeta débito entonces si llegase a suceder algún problema con una operación y se debite por ejemplo el dinero de tu cuenta el que está en el papel de responder en este caso sería Movi algo que pues uy, sí es que la atención a cliente de Movi es muy densa por no decir que es perversa y mala entonces ahí como que tenemos un pequeño inconveniente también indicarles que pues yo no voy a hacer una reseña a fondo de Binance ni de litio ni absolutamente nada de ese tipo de cosas de criptomonedas ya que como les digo acá en el canal no voy a hablar de eso yo solo les recomiendo solicitar esta tarjeta y la de litio para quienes utilicen regularmente la plataforma la aplicación y tengan alguna idea de lo que están haciendo no recomiendo que estos tipos de producto lo solicitan personas que no tengan un previo conocimiento o una investigación sobre el mundo de las criptodivisas de todos modos si usted tiene curiosidad quiere entrar y tiene dinero que le sobre que esté específicamente diseñado para invertir también le invito como que a que que investigue primero como es el mundo como funciona el asunto y pues empezar en este mundo pero si yo no abiertamente no recomiendo cripto no recomiendo nada relacionado con eso ni las tarjetas de todos modos es muy curioso tener ya estos productos en Colombia y ustedes saben que a mí me encantan las tarjetas aparte del boquisucio de la finanza soy el loco de las débito entonces me encanta muchísimo eso esta tarjeta es de la franquicia Mastercard y por lo que se sabe su BIN o sea el BIN el número de la tarjeta es una tarjeta débito aunque Binance dice que es una tarjeta prepagada pero no es débito también es Mastercard porque la opera Movicolombia muchos me preguntan que porque la tarjeta Binance en otros países es Visa y es que es prácticamente dependiente del emisor que tenga la tarjeta en ese momento ahora mismo Movic tiene su cosa con Mastercard se nota con la tarjeta principal de Movic que es Mastercard pues obviamente va a suceder lo mismo con Binance la segunda noticia al día yo ya la había dado antes ya la había comentado antes y era el anuncio de la actualización de la aplicación de Finandina habían actualizado el Home primeramente y como que ya habían soltado unos pantallazos en las tiendas de cómo iba a ser la aplicación pero pues no no se había actualizado ya después salió la actualización del resto del aplicativo que ya es lo que ahora mismo les estoy anunciando me parece muy 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 bonita es más me parece igual de bonita a la anterior la anterior aplicación de Finandina también me gustaba mucho a mi parecer tenía un diseño muy moderno y mucho mejor que el de bancos como Da Vivienda Itaú Caja Social que son bancos que llevan muchísimos años en el sector se me hace muy curioso que ya un banco como Finandina haya actualizado su aplicación dos veces de una manera tan satisfactoria con unas gráficas hermosas muy bonitas la aplicación y que estos bancos tradicionales no hayan ni podido actualizar su aplicación una sola vez sigue siendo muy muy fea por ahí filtré la nueva aplicación de Da Vivienda y pues eso está como para agosto prácticamente entonces también se va a demorar como que mucho mucho el asunto la tercera noticia del día es sobre la aseguradora Sura y es que como les había informado en noticieros anteriores cancelaron los seguros todo riesgo de las motocicletas AKT ahora mismo esta empresa se echó para atrás y anunció que volverá a vender los seguros para este tipo de vehículos y de esta marca pero que tenían que ser sometidos a una inspección esta inspección se puede hacer de dos tipos de dos formas y es en el lugar donde se compra el seguro van a inspeccionar el vehículo o digitalmente mediante fotos video y videollamada van a activar el seguro y las polizas sin salir de casa la verdad no sé a qué se este reverso yo ya había dicho en el noticiero pasado que las compañías de seguros analizan el mercado y generan los planes de acuerdo a los riesgos de materialización por ejemplo si la mayoría de motos AKT tienen accidentes estadísticamente comprobados por saltarse los semáforos en una cláusula de los seguros de estas mismas motos habrá una cláusula que diga que el seguro no va a cubrir si se salta en un semáforo porque el común denominador de los clientes de la marca de tal moto en este caso digamos como ejemplo AKT se pasa en el semáforo pues les damos por donde más les duele no les vamos a cubrir si se pasa en un semáforo entonces como que las empresas empiezan a revisar esto y empiezan como a construir una póliza que no esté tan susceptible a la materialización por ejemplo si no me entendieron digamos se hace un análisis de mercado de las motos pulsar y se llega a una conclusión estadística que indica que las motos son muy robadas es muy probable que los dueños de pulsar tengan problemas para asegurar sus vehículos contra robo porque es muy común entonces como es un riesgo de materialización muy amplio o uno el seguro va a ser muy caro o dos van a poner trabas para vendértelo entonces que ahora mismo la aseguradora diga que va a volver a vender seguros para motos AKT pero después de una revisión en la agencia o después de una revisión virtual pues a mí me dice tres cosas primero la calidad de los vehículos está siendo cuestionada ahora mismo por los analistas dos los dueños de las motos AKT deben ser descuidadas con el mantenimiento de su vehículo pues estadísticamente hablando y tercero pues como que les dio por joder a estos higüeputas recuerden que Sura vende sus seguros con empresas terceras en este caso las agencias que revisan físicamente el vehículo o sea que van a revisar el vehículo antes de comprar la póliza va a hacer seguros éxito se me hace muy muy curioso el asunto la penúltima noticia del día es sobre PINSI y es que en su última actualización se añadió la posibilidad de comprar criptomonedas aunque no está disponible para todo el mundo ya se está activando de manera progresiva y a muy pocos clientes por tanda también sabemos que los productos que se podrán adquirir en el apartado de cripto van a ser los dólares digitales específicamente el USDC el mismo de litio y también Ethereum y Bitcoin que son como las dos criptomonedas más estables las que como que uy bueno las que no saben que o sea son las criptomonedas más fuertes más famosas y las que casi nadie cree que se vayan a caer pero pues lo que les digo muy berraco el asunto entonces pues muy bien por ellos de todos modos también invitarlos a ver la review de Finzi acá en el canal hay unboxing de su tarjeta y review de la cuenta y la última noticia al día creo que es como la más importante sobre tuya y es que se vienen demasiados cambios para sus líneas de crédito y tarjetas que en lo personal yo creo que todo este cambio todo este revuelto se propició por la desaparición por la desaparición repentina de la aerolínea viva los clientes de la tarjeta de crédito viva tendrán que emigrar a una tarjeta de crédito éxito tuya éxito o la que tuya directamente crea conveniente para ellos si tú ya tenías una tarjeta de crédito con tuya es muy probable que el cupo de la tarjeta viva sea pasado a una de las tarjetas tuya eso porque lo tengan en cuenta si tienen alguna del subtimayorista Catronics éxito carulla la claro pay para que sepan que ese cupo se los va a pasar la tarjeta como tal murió falleció la viva si no tienen una tarjeta con tuya si solo tenían la tarjeta viva es muy probable que los pasen a una tarjeta de crédito del éxito creo yo es muy probable así que pues también para que lo tengan en cuenta todavía no se sabe están viendo cómo migrarlos están empezando a llegar los correos pero más que todo me ha dicho gente que tiene dos o más tarjetas en tuya que el cupo de la tarjeta viva la pasaron a otra del portafolio que ellos tenían otro de los cambios que se vienen es que la tarjeta éxito mastercard amarilla o la tarjeta éxito mastercard pro podrían ser los receptores de los clientes que tenía la tarjeta viva en algunos casos la migración no se hará con el cupo completo sino que será con un porcentaje el mismo el 80% el 90% eso pues lo definirá tuya ahora mismo los que conserven la tarjeta viva saben que hay un ultimátum para cambiar la tarjeta que en algunos de los casos ya la tarjeta ha sido dada de baja los que todavía no 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 les han cerrado la tarjeta y nada ya tienen problemas al transaccionar con ella en algunos casos el cupo también ya bajó se quedó un 70% un 60% al cupo inicial entonces también como que los están tratando de echar los están tratando de aburrir entonces la desaparición de la tarjeta viva es inminente y la migración a una tarjeta de éxito creo que va a ser lo más probable por otro lado la tarjeta de crédito éxito amarilla sin franquicia también será reemplazada por la tarjeta éxito amarilla mastercard estándar la tarjeta normal todos los que tienen ahora mismo la tarjeta amarilla y no les ha salido la opción para su reemplazo pueden utilizar el cupo en tiendas físicas mediante apple pay muchos me preguntarán ¿cómo se hace eso si esa tarjeta no tiene franquicia? obviamente no se va a poder agregar al iphone y no es que la tarjeta digital que tú podías solicitar cuando tenías la éxito sin franquicia la tarjeta digital ahora se convirtió en una mastercard digital poro entonces por ese lado ustedes agregan la tarjeta virtual al iphone y pueden pagar con nfc por lo que veo en la página web también se puede hacer con android pueden pagar ya directamente con esa tarjeta desde android entonces también está muy chévere de no necesitar la tarjeta física y pues pasar ya las compras directamente con mastercard esa tarjeta digital no tiene cuota de manejo así que puede al ser usada en apple pay pues ahorra como que una parte de la cuota de manejo entonces está muy muy bien no sé si la tarjeta tuya al costo sin franquicia también desaparecerá de todos modos las tarjetas al costo y catronics no pueden las que no tienen franquicia no pueden comprar por internet si quieres comprar por internet te toca ir a un almacén de catronics y solicitar el cambio a la tarjeta azul a la tarjeta mastercard ya que la que no tenía franquicia era la tarjeta anaranjada otra cosa es que la tarjeta nueva la tarjeta azul mastercard de catronics yo que sepa no tiene apple pay no la he visto y en sus términos y condiciones en ningún lado sale que tenga apple pay entonces por ese lado también como que bueno es como que la migración para utilizar la tarjeta mastercard en establecimientos comerciales y pues para compras por internet pero pues esperemos que la tarjeta al costo la que está franquiciada si se puede añadir próximamente a apple pay y pues lo que les estaba diciendo no se sabe si la tarjeta sin franquicia también desaparecerá si llega a desaparecer la tarjeta sin franquicia de catronics y llega ya a desaparecer o reemplazar la tarjeta del éxito sin franquicia ya sería el final de tuya como una franquicia en Colombia ya que eran ellos los que operaban las tarjetas sin franquicia valga la redundancia bajo la red de tuya como si tuya fuera visa mastercard pues ellos eran tuya entonces la verdad como que si si se pierde un franquiciador en Colombia es una lástima porque quedamos solamente con olímpica como franquicia independiente pero la verdad es o sea tenerlos como franquiciador nacional es no tenerlos ya que solo van con la tarjeta olímpica y ningún otro banco en Colombia o ningún otro almacén en Colombia dependen grabar videos con sueños es horrible pero bueno dependen de esta franquicia o sea solo es directamente olímpica así que pues bueno si llega a desaparecer tuya vamos a quedar 100% al merced de visa mastercard american express y diners club muchísimas gracias por ver este video disculpenme la cara de sueño pero no encontré otro lugar para grabar otro momento del día para grabar y la verdad si tengo demasiado sueño pero pues primero hacerles el noticiero y hacerles el video muchísimas gracias por ver este video y pues nada chao chao chau 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 Gracias por ver el video.